Así que dime, ¿estarás solo el 14 de febrero igual que tu servidor? ¿Planeas estar comiendo helado en el rincón o simplemente echarte tu botella de Clorox? O tal vez tengas un día normal, aún así permíteme interrumpir y ofrecerte otra solución más satisfactoria que el delicioso helado XD, hola a todos. Han pasado años sin verlos, soy Isoca, el primer avatar del canal y esta vez vengo para traerles un poco de perversión a los que pasaremos el 14 de febrero solos, tanto a mujeres como hombres en mi audiencia jaja. Dicho esto prepárense que les traigo una lista de ricura para este día. Primero que nada les aclaro que yo solo me celo Zelda, no es que vea eso XD, o bueno tal vez si decidan ustedes. En la lista H tenemos estos animes llenos de pura ricura y suculencia, esos si no están ordenados en mejoría solo están acomodados al azar, aunque aún así se les garantiza algo como esto. De acuerdo tomen nota ahora que solo diré los nombres. Y en la lista X tenemos estas decentes y respetuosas mujeres. Y listo ya tienen su Zelda para que no se tomen su Clorox y luego terminen muertos por estar solos en San Valentín. Ya les di esta dosis de ricura y suculencia, cabe decir que es de las cosas que probablemente se suban solo una vez al canal jaja. Así que aprovechen, tomenlo con gracia XD, dejen su llame a me like, cuídense y hasta la próxima.